Bueno, muchas gracias por el premio. Estaba pensando hace un momento que habrá mucha más gente en internet que está creando cultura y compartiéndola con todos, que posiblemente merezca más los premios que yo. Y, bueno, quería aprovechar esta ocasión para mandaros un mensaje. Quería contaros una historia. En el 2004, creo que fue, estaba en la National Public Radio con Carrie Sherman, entonces presidente de la RIA, de la Asociación de la Industria Escográfica Americana. Y, bueno, le propuse, le hice una pregunta, que si alguien le propusiera una tecnología que fuera capaz de transmitir la música a las empresas que él representaba, a cualquier parte del mundo, con coste cero, pero con la desventaja de que no se pudiera cobrar, si le parecería interesante. Y su contestación fue que obviamente no, que si no se puede controlar el flujo del dinero, eso no es interesante. Y yo le contesté que lo que le había definido no era el P2P, sino era la radio. La radio, la misma radio que creó, por ejemplo, el gran éxito, o ayudó a crear el gran éxito, por ejemplo, de Elvis, mil millones de copias vendidas. Y el caso es que es coherente lo que me contestó con la realidad, porque también denunciaron a Marconi cuando sacó la radio. Pero lo curioso, además de que denunciaran, demandaran a alguien que era simplemente un investigador y que había inventado algo maravilloso, lo preocupante era que la industria discográfica pensaba que eso iba a funcionar, igual que lo piensan ahora. Pensaba que iban a zanjar el tema de la radio, que era un peligro y que iban a ponerle puertas a ese campo. En fin, desde aquí, repetiros, muchas gracias. Yo estoy tranquilo y creo que al campo no le ponen puertas. Y otra cosa que quería decir antes de irme es, bueno, os animo a todos los que me estáis viendo a que toméis parte activa en este cambio que está ocurriendo. Y yo creo que lo podéis hacer, está al alcance de todos. Crear cultura, todos podemos crear cultura y difundirla libremente. Y consumir mucha cultura libre. No compartáis archivos de estas empresas de Hollywood. Compartir y promocionar archivos, películas, audio, programas de quien realmente se lo merece, que son los que aportan a la sociedad verdadera cultura, más allá de productos o entretenimiento. Y nada, muchas gracias y hasta otra.